bendito nombre, vamos a rendirle culto de adoración a él, vamos a comenzar con la lectura del Salmo 150, Salmo 150, amén, gloria a Jesús, Salmo 150, mientras tanto pues deseamos darle la bienvenida a todos los que nos estén viendo a través de la página de Centro Rojí, Iglesia Cristiana Rojí, Jehová Rojí, a través de Facebook, gracias por estar con nosotros, no se vayan, quédense aquí, porque vamos a participar de unas alabanzas preciosas al Señor, vamos a alabar su nombre y el Señor en esta tarde nos va a hablar a cada uno de nosotros como él acostumbra hacer, hablar a nuestras necesidades, hablar a nuestros corazones y el Espíritu Santo va a hacer lo que sólo él sabe hacer, alabado sea Jesús, bien, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, alabad a Dios en su santuario, aquí, no está diciendo en tu casa, dice santuario, aquí, para los que no les gusta ir a la iglesia, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con símbolos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo, en otras palabras, y para terminar el versículo 6, todo lo que respira alabe a Jehová, amados míos, escuchen bien esto, la alabanza es un arma poderosa en la vida de un cristiano, amén, la vida nos enseña que Dios habita en medio de la alabanza, cuando estamos en problemas, cuando estamos en angustia, cuando estamos down, cuando estamos solitos, cuando estamos tristes, cuando sentimos que se nos cae el techo encima, that's a good moment to praise the Lord, todo lo que respira alabe a Jehová, Dios habita en la alabanza, cuando nosotros alabamos a Jehová, se caen las murallas, se rompen las cadenas, los demonios salen, porque la Biblia nos enseña que los demonios salen ante la presencia de Jehová, de Dios, los enfermos son sanados, tenemos que entender esto bien claro, la alabanza es parte de nuestra vida como cristianos, y en cada momento de nuestra vida, que haya una alabanza, como decía el salmista, su alabanza estará de continuo en mis labios, de continuo, que no haya interrupción, de mañana, de día, de noche, a levantarte, a acostarte, en el trabajo, un aleluya, un gloria a Dios, date una escapadita al baño, y dile Señor, no te puedo gritar allá frente a todo el mundo, porque me parece que me votan, o me escriben, o whatever, pero aquí estoy Señor, alabando tu nombre, te alabo Señor, alabo tu grandeza, sé que tú estás conmigo, sé que tu brazo, tu diestra, me lleva, y estás conmigo, aleluya. Vamos a orar, amantísimo Dios y Padre celestial, en esta preciosa tarde te damos gracias Señor, por el honor y el privilegio que tú nos concedes de estar en tu casa de oración, para rendirte el honor Señor, para Dios mío elevar alabanzas ante tu presencia Señor, pidiéndote Dios esperando que todas nuestras alabanzas, sean las alabanzas, sean las alabanzas de nuestros labios, las alabanzas de nuestro corazón, las alabanzas que cantemos aquí Señor amado, todas suban Dios mío, ante tu misma presencia, como una ofrenda de olor grato, que suban de ti Señor amado, porque te alabamos de corazón, te alabamos Dios mío, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú nos amaste Señor, porque tú enviaste a tu hijo Jesús, a morir en esa cruz del Calvario, a derramar esa sangre preciosa, para que redimirnos de nuestros pecados, porque tú nos levantaste Dios mío, del lobo cenagoso, pusiste nuestros pies sobre peña, porque tú nos tienes de pie Señor, porque muy a pesar de todas las cosas que ocurren en nuestro alrededor Señor amado, tú estás con nosotros, tú nos tienes de pie, tú nos tienes en victoria, y te alabamos Señor, te damos gracia, te damos honra, te damos lobor, porque tú eres merecedor de toda alabanza, y tú eres merecedor de toda gloria Señor amado, oh Padre Celestial, te dedicamos toda nuestra alabanza, te dedicamos los cánticos, te dedicamos toda la participación de cada hermano en esta tarde, te dedicamos nuestras ofrendas, te dedicamos nuestros tiempos, todo es para ti Señor amado, porque te amamos mi Dios, te amamos y es parte de nuestro culto de adoración a ti Señor, gracias Padre, y te pedimos Señor que tú uses Dios mío, a nuestra pastora Luisa en el mensaje de la palabra, Señor te dedicamos a nuestra pastora Luisa, y Dios mío yo te pido que tú la uses Dios mío, como un instrumento poderoso Señor amado, y que la palabra que tú traigas en esta tarde, Dios mío, llegue Señor, y haga lo que tú la has enviado a hacer Señor amado, que tú restaure Dios mío, los corazones rotos, que tú levantes fuerzas al caído, que tú impartas sanidad, Dios mío a través de oír de tu palabra Señor, y que tú toques los corazones para salvación, en el nombre de Jesús te dedicamos este culto a ti, merecedor de toda la manza, merecedor de toda honra y de toda gloria, en el nombre de Jesús, amén, gracias Señor. Don't be agoinko me va a tablar, No me agoinko me va a tablar, Amén, gracias Señor. Vamos ahora a nuestro Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Santo Señor. Te adoramos, Jesús. Aquí estás, te vemos tu hombre. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mi ser. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te vemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mi ser. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino. Cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino. Cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino. Cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino. Cumples promesas, luz en tinieblas. Milagroso, abres camino. Aquí estás, mi Dios, así eres tú. Tocando mi corazón, adorando. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino. Cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino. Cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú Así eres tú Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Diga el roso, abres camino Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Luces promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Gracias por ver el video Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aleluya Praise the Lord Aleluya Praise the Lord Te adoramos Jesús Gracias por ver el video Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos, Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Aquí Aleluya Ven Espíritu Rey Hacia el que quieras Al nacer Y derrama Dios Una nueva unción Sobre esta nación Abre los cielos Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos, Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos, Dios Y que caiga tu lluvia De gloria A mí Aleluya Abre los cielos, Dios Y que caiga tu lluvia Y que caiga tu lluvia Oh Señor Toma todo el control Toma esta nación Hace falta tu dirección Oh Señor Toma tu posición Toma tu creación Abre los cielos, Dios Abre los cielos, Dios Abre los cielos, Dios Toma tu creación Toma todo el control Toma esta nación Hace falta tu dirección Hace falta tu dirección Oh Señor Toma tu posición Toma tu creación Hace falta tu dirección Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Abre los cielos, Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos, Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos, Dios Y que caiga tu lluvia De gloria A mí Aleluya ¡Bien! 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 Abre los cielos, Dios ¡Bien! Aleluya Aleluya Sí, Señor Abre los cielos, Dios De gloria Abre los cielos, Dios Y que caiga tu lluvia De gloria A mí ¡Bien! 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 Hace que te quieras hacer Aleluya Praise the Lord Praise the Lord Aleluya Gracias Señor Aleluya Praise the Lord Jesus Praise the Lord Aleluya Praise the Lord Aleluya Praise the Lord Hallelujah Amen Glory Jesus Amen Amen el amor de Dios es eterno y no importa cuántas veces caigamos, el Señor está ahí presto no para condenarnos como hace el enemigo sino para levantarnos no para acusarnos sino para levantarnos todos hemos caído, todos hemos fallado pero lo importante es que el Señor está aquí adoramos a Dios Aleluya, Luisa vas a ayudarme Gloria a Jesús Gloria a Dios algunas de las chicas hoy no pudieron estar aquí causadas de nada de su voluntad les pedimos al Señor que estén con ellas que las cuide, que las proteja pero estamos aquí siempre para adorar el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya vive Jesús vamos a que hasta el Cristo te entronamos Aleluya cuando la adoramos estamos dándole a Él la importancia que Él se merece estamos glorificando su nombre gloria a Jesús Aleluya exaltamos su nombre en esta noche te adoramos a Él ¿qué es el Señor? ¿qué es el Señor? ¿qué es el Señor? ¿qué es el Señor? se muere te enamorando Estamos aquí, estamos aquí, ante tu presencia, tu nombre exaltado por siempre será, establece tu gloria en medio de nuestra alabanza, establece tu gloria en medio de nuestra alabanza, establece tu gloria en medio de nuestra alabanza, Jesús, no va a ser tu lugar. Jesús, te tronamos, te adoramos a ti, estamos aquí, ante tu presencia, tu nombre exaltado por siempre será. Esta vez el gloria en medio de nuestra alabanza, esta vez el gloria en medio de nuestra alabanza, esta vez el gloria en medio de nuestra alabanza, ven y Jesús, y toma tu lugar. Esta vez el gloria en medio de nuestra alabanza, esta vez el gloria en medio de nuestra alabanza, ven y Jesús, y toma tu lugar. Jesús, te tronamos, te adoramos a ti, estamos aquí, ante tu presencia, tu nombre exaltado por siempre será. Esta vez el gloria en medio de nuestra alabanza, esta vez el gloria en medio de nuestra alabanza, esta vez el gloria en medio de nuestra alabanza, ven y Jesús, y toma tu lugar. Esta vez el gloria en medio de nuestra alabanza, esta vez el gloria en medio de nuestra alabanza, gloria en medio de nuestra alabanza, gloria en medio de nuestra alabanza, que vemos como calada, la canastita, y vamos a adorar al Señor con las ofrendas. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Señor, Señor, que tú bendigas, Padre, Señor, estos ofertorios, Padre, estas ofrendas que presentamos ante ti, Señor amado, para ser usadas, Dios mío, para tu ministerio. Te pido, Señor, que tú bendigas, Padre, a cada don alegre, Jehová, y a aquellos que nos puedan dar, Señor amado, que tú también nos bendigas, Padre, Señor, y que tú nos ayudes para que su situación, Dios mío, se resuelva, Padre. Multiplica, Señor, todas las ofrendas, Padre Santo, que podamos, Señor, invertir en el reino de los cielos, donde siempre debemos de establecer, Dios mío, y acumular, Padre, tesoro que es allá arriba en los cielos, Padre, para tu gloria y para tu honra, Padre, para poder seguir, Dios mío, Señor, llevando el Evangelio. Padre, todo lo que sea, Dios, ha relacionado a llevar tu palabra, Dios mío. Así que le damos gloria, honra, y te damos gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a cantar el himno, Aleluya. Gloria a Jesús. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh, mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser. Venirme con toda gloria, aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Madre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Señor, quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirme toda gloria, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer y me empiezaré, pues tú eres mi refugio, Señor. No importa dónde puedes estar, que va a ser dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. 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 Ese himno a mí siempre me ha encantado mucho porque es como un mensaje bien sencillo. Queremos que querer amarlo, rendir nuestros pies ante su presencia y estar cerca de él. ¿Qué mejor lugar que estar? Que estar cerca de él y adorarlo a él con todo nuestro ser y rendir nuestra vida, nuestra vida ante su presencia. Gloria a Jesús. Así que le damos gracias al Señor. Le damos gracias porque estamos aquí. Le doy gracias a mi equipo de trabajo, siempre fieles ayudándome. Gracias, Tata, Leida, Alex, que nos está ayudando, Brandi, que se está dedicando muy de lleno a su guitarrita y le doy gracias al Señor. Jaime, vamos a dar un aplauso. Bueno, Jesús está bien motivado y le doy gracias al Señor por eso. Amén. Y a Linda, que está, como decimos por ahí, en Yoya. Ella está bien comprometida con nosotros y le damos gracias al Señor por eso. Y sabemos que cuando trabajamos para el Señor, el Señor nos bendice. A ese, gracias por ayudarnos con la proyección también. Amén. Otro más que él está bien enfocado ya con la programación, así que gracias por tu ayuda. Y le doy gracias al Señor, ¿verdad? A otras personas también que han estado aquí ayudando. Noelia, que también nos estuvo ayudando con adoración. Dalia también, que le doy gracias al Señor por el apoyo de ella y de Luisma también. Y también Brandon y Sabrina. Que fíjense qué cosa, ¿verdad? Nosotros en medio de esta situación y pues ellos venían de camino para acá y cuando se fueron a montar en el auto encontraron que alguien le había roto una ventana para robarle del carro. Así que no están aquí por esa razón, porque están resolviendo eso con la policía. Pero que es una cosa que bien... El amigo está... El amigo está por ahí. Yes. Está angry, angry, angry. Pero nosotros seguimos con pies adelante. Amén, gloria al Señor. Y seguimos entregando nuestras vidas al Señor y venga lo que venga. Amén, resolvemos. Y si hay pérdida, hay pérdida. Pero seguimos con nuestra mente y nuestra vista fijada en el Señor. Porque tengamos o no tengamos bienes materiales, en última instancia Dios sigue siendo Dios. Amén. Y seguimos siendo hijos del Señor y seguimos perteneciendo al Señor. Y estamos aquí por un tiempo temporero. Así que a medida que vivimos la vida, pues sabemos que cosas van a suceder, ¿verdad? Pero que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y Dios va a seguir estando con nosotros, pase lo que pase. Amén, gloria al Señor. Tenemos que seguir ahí decididos por el Señor en todo momento. Así que hoy vamos a tener lo que yo traje, mejor dicho. Va a ser más como tipo estudio. Porque a medida que yo iba pensando, cuando uno está buscando esa dirección del Señor, el Señor me ha inquietado mucho por el lado de lo que es la educación de nosotros, saber a quién es que nosotros le servimos, saber la esencia de Dios y las cualidades del Señor. Porque cuando nosotros conocemos al Señor, y lo conocemos bien, eso nos da esa fortaleza, esa seguridad, esa confianza. Uno está anclado en a quien uno le sirve. Así que vamos a hablar sobre esto, pero quiero primero presentarme ante la presencia del Señor. Padre Celestial, vengo ante tu presencia en esta tarde, Dios mío, en esta noche, pidiéndote yo a Señor, bueno, antes de pedirte, déjame darte gracias, Padre, por el privilegio de yo estar aquí, Señor. Te doy gracias por el privilegio que tú me das, Padre, de poder presentar tu palabra, Señor, poder hablar de ti, Padre Santo, porque para mí es un privilegio, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho, Señor, conmigo, Jehová, con este ministerio, con mis familias, Señor, con mis amistades y todo lo que tú vas a seguir haciendo, Señor. Padre, seguimos fortalecidos y enfocados en ti, Padre, sabiendo, Jehová, que tú te vas a glorificar de una forma especial, Señor amado, en todo lo que estamos haciendo, Señor. Esperamos pacientemente en ti, Jehová, porque yo sé, Dios mío, que tú, Padre, vas a abrir camino, tú vas a abrir el proceso, Señor, tú vas a traer a los que han de ser salvados, Jehová. Tú eres, Señor, quien vas a tocar, Padre Santo, la vida, los corazones, Señor. Padre, nosotros nos postramos ante tu presencia, Padre, yo y mi equipo de trabajo estamos aquí, Padre, ante tu presencia, Padre, haciendo, Dios mío, lo que tú quieres de nosotros, Padre, obedeciendo, Jehová, Padre, como soldado, Señor, ante ti, Padre, siguiendo tu mandato, Señor amado, y trabajando, Padre, con gloria y honra, Padre, con gozo, Jehová, para ti, Señor amado, Padre, Señor, nosotros vamos a sembrar, y tú, Señor, vas a germinar esa semilla en los corazones de la gente, Padre, tú nos vas a usar con gloria y honra, Señor, Padre, para que nosotros podamos, Señor, seguir llevando esa semilla del Evangelio, Padre Santo, que podamos seguir quitándole terreno a Satanás, quitándole terreno, quitándole vidas, porque lo que quieres es, Señor, llevar a la gente, Dios mío, a la pérdida, al derrumbe completo, pero nosotras, Dios mío, Señor, yo y mi equipo de trabajo vamos a seguir trabajando, Padre, para seguir llevando ese Evangelio, para seguir, Dios mío, abriendo nuestras puertas, Dios mío, Dios mío, nosotros aquí no tenemos requisitos ni condiciones para las personas, Señor, solo estamos aquí, Dios mío, llevando tu palabra, Señor, enseñándole a la gente lo grandioso que tú eres, Padre, lo glorioso que tú eres, Señor amado, que tú eres un Dios de amor, un Dios de aceptación, Señor, y ese Evangelio, ese amor poderoso tuyo, es el que va a conquistar a las personas, Padre, es el que va a efectuar el cambio en las vidas de ellos, Señor, porque es por el poder de tu amor, el poder de tu amor glorioso, poderoso, Padre, que transforma la vida, Señor, así que te damos gracias, te damos gloria y honra, Padre, y te presento, Dios mío, este estudio, Padre, que voy a traer, pidiéndote, Jehová, que tú te glorifiques, Señor, que tú, Padre Santo, nos instruyas, Jehová, que a través de esto, Padre, que cada vida que está aquí, cada vida que escuche, a través de los medios sociales, este mensaje, pueda conocerte mejor, conocer todas tus hermosas cualidades, Señor, y para que ellos fortalezcan su fe en ti, que ellos sepan el por qué, el por qué es para nosotros conveniente, la mejor decisión para nuestra vida, servirte, Señor amado, así que te damos gloria y honra, Padre, dirígeme, Señor, úsame, Padre, que el Espíritu Santo tome control de todo lo que yo hable, y que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor amado, gracias te damos en tu nombre, Jesús, amén, amén, gloria a Jesús, vamos a hablar sobre el carácter y atributos de Dios, y hay muchas características, atributos que tiene el Señor, y nosotros mediante el tiempo nos permita, vamos a estar repasando varias de ellas, hoy es un día muy importante para que ustedes, o anoten, o saquen sus celulares y saquen fotos, para que guarden esta información, y que después puedan repasarla, y si es posible memorizar los versos que vamos a discutir, el carácter y atributos de Dios, y por qué yo quise hablar sobre esto, no sé si ustedes se preguntan, cómo las personas verán a Dios, yo a medida que he conocido personas, verdad, que me muevo en mi ambiente de trabajo, y las personas que conozco en la calle, y lo que uno lee, por la Facebook, y todos esos medios sociales, uno va viendo, cómo la gente, la percepción que tienen de Dios, y las cosas que opinan, y entonces, y es algo que uno dice, wow, uno que conoce al Señor, y que ha estado, sirviendo al Señor, pues nosotros tenemos un concepto, de lo que es Dios, y vemos como la gente, pues muchas veces, los conceptos, y las percepciones de ellos, están como que, pues por otros lados, y no necesariamente, es el correcto, y entonces, algo que queremos lograr, a través de la educación, es ayudar a la gente, a que puedan conocer de Dios, y ver a Dios, según la Santa Escritura, la palabra de Dios, porque ese es el recurso correcto, para nosotros poder, aprenderle a Dios y saber, quién es Dios, amén, en la teología, en la teología cristiana, un atributo, divino, una cualidad, o una característica, que es especial, y es atribuida, a Dios, los atributos, que coinciden, con su ser, entonces, vemos, cuando, hablamos de atributos, verdad, hay muchos atributos, de los cuales, conocemos del Señor, y entonces, pensamos, ¿por qué? ¿por qué nosotros, tenemos que servir, de la forma, que tenemos que servir, por qué nosotros, tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer, y entonces, entre las cosas, que yo buscaba, y leía, pues, algo, que vi, que es, que es muy buen ejemplo, para poder comparar, es, si ustedes piensan, cuando, uno va a ir, a una cirugía, piensen, en ese proceso, que, el cirujano, esa preparación, que él hace, y, en eso, podemos pensar, ok, bueno, la sala de operación, todo eso, lo van desinfectando, todos los utensilios, que se usan, ya están, esterilizados, sí, y ya están, como en bolsitas, preparadas, selladas, para que no entre, bacterias, para que no entre, contaminación, y entonces, el cirujano, sabe, que para él, tener una cirugía, exitosa, uno de los componentes, principales, es, que todo, esté esterilizado, y que no, entren bacterias, ni a través de ellos, de su cuerpo, de sus batas, ni a través de nada, de los utensilios, que sean utilizados, en la sala, y, asimismo, podemos ver, lo que es, la, las expectativas, de Dios, hacia nuestra vida, pueden ver, a Dios, como el cirujano, y como, por ejemplo, la santidad, que Dios nos requiere, ser ese proceso, de esterilización, ese proceso, de que no entren bacterias, a nuestra vida, para que nosotros, podamos ser santos, como Dios, es santo, así que, en este, jornada de la vida, tenemos que buscar, sacar todas esas bacterias, y todas esas contaminaciones, de nuestra vida, para que el cirujano, por excelencia, pueda hacer, esa obra, de transformación, en nosotros, esos cambios, y que nosotros, podamos, con nuestra vida, ustedes saben, que después, de la operación, hay una responsabilidad, que nosotros tenemos, como pacientes, ¿verdad? Y que cosas nos piden, que cuidemos, de la herida, que la mantengamos, tapada, o destapada, dependiendo de la herida, que si la vemos, con jabón, que, este, la mantengamos, seca, que si pongamos la pomada, que si nos cuidemos, que no hagamos fuerza, pues mira, nosotros tenemos homework, y cosas que hacer también, como siervos de Dios, para mantener, todas esas impurezas fuera, y poder ser santos como él, para mantener todas las bacterias fuera, y ser santos como él, y santidad es una, de las cualidades, los atributos, de nuestro Dios, Dios, es un Dios santo, y de esa misma forma, él quiere santidad, de parte de nosotros, y por eso, es importante conocerlo, conocer su esencia, para entender, por qué, él nos exige, lo que nos está exigiendo, porque cuando nos desviamos, de sus preceptos, hay consecuencias, entonces, el mundo, sabemos que el mundo, hay gente, que ven, a Dios, como, un Dios, que, lo que está mandando, es castigo, y hay otra gente, que ven a Dios, como un Dios de amor, verdad, están en las nubes, todo el tiempo, no hay todo, cálizón, 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 y como que Dios, acerca todo, whatever, God is love, y todo, God is love, pero la Biblia, nos dice, es, A y B, porque Dios, es tanto amor, como también, fuego consumidor, y no podemos, hablar de una sola cosa, sin mencionar la otra, y por eso, es importante, que cuando, a medida que vamos, conociendo de Dios, entendemos, por qué, él es como, él es, y podemos, entonces, razonar, verdad, en nuestra mente, porque es importante, nosotras, nosotros, ser, como él, en todas estas cualidades, que él tiene, las que podemos, verdad, porque hay unas que no, por más que queramos, no podemos, omnisciencia, omnisciencia, nada de eso, pero anyways, vamos aquí, entonces, también vemos las iglesias, que hay iglesias, que como que, su misión, es todo el tiempo, predicar, juicio, todo el tiempo, están predicando, juicio, todo el tiempo, están predicando, las doctrinas, hechas por hombres, todo el tiempo, están, este, haciendo a las personas, sentirse, pecaminosas, y como que, se van para el infierno, y todo lo que están hablando, que se van para el infierno, entonces, también tenemos las otras, verdad, que hablan, sobre que, Dios es amor, y Dios es misericordioso, y si Dios es misericordioso, pero que también hay que instruir, a las personas, que a través del amor, viene la obediencia, y a través de la obediencia, es que nosotros, eso nos lleva a nosotros, el motor que nos lleva, a vivir vidas, diferentes y santas, ante el Señor, así que, hay que tener, un poquito de todo, y tener un buen balance, porque hay que hablar, de todo, entonces, seguimos por aquí, es importante, que no tengamos en nuestra mente, un concepto de Dios, erróneo, y que no esté basado, en las opiniones, que vemos de otras personas, nuestros fundamentos, y nuestros conocimientos, siempre deben, deben de dejarse regir, en nuestro recurso, para nosotros alimentar, ese conocimiento, siempre debe ser la palabra, hay veces que, las personas, ven, verdad, lo que es Dios, y entonces, piensan, que no hay nada común, entre Dios, y ellos, y que no tienen, los atributos de Dios, que entonces, no se pueden relacionar a él, y hay cosas, que Dios tiene, que Dios posee, en su característica, que nosotros, nunca, vamos a poder llegar, a ser como él, so we only have to, we should be worrying, only about what we can control, amen, así que, en Salmo 50, 21, el salmista dice, estas cosas, hiciste, y yo he callado, pensabas, que de cierto, sería yo como tú, pero te reprenderé, o sea, hay veces que, de la misma forma, que algunas personas, piensan, verdad, que no se pueden relacionar, con Dios, porque no pueden ser, como Dios, hay otras, que quieren humanizar, tanto a Dios, que le hablan como que, pero porque tú no hiciste esto, Dios, tú sabes, y le reclaman al Señor, y se ponen al nivel del Señor, no, it doesn't work that way, o sea, el Dios, obra de forma, que, muchas veces, nosotros, no vamos a entender, el porqué de las cosas, hay cosas de Dios, que nosotros vamos a poder, yes, hay cosas de Dios, que nosotros no, no vamos a entender, porque nuestra mente, finita, nuestra mente limitada, no va a tener, la capacidad, para entender, el porqué, de las cosas, de Dios, no vamos a entender, el razonamiento, verdad, que Dios usa, no vamos a entender, el propósito de Dios, ni lo que Dios hace, porque no está, a la capacidad, de nosotros, los pensamientos, de Dios, no son los pensamientos, nuestros, y por eso, es que, en muchos momentos, cuando no entendemos, Dios, no nos llama, a entender, Dios, nos llama, a obedecer, simplemente, hay que obedecer, aprender a obedecer, y decir, Señor, no entiendo, pero aquí estoy, aquí estoy, te soy fiel, y voy a seguir, creyendo en ti, y no voy a perder, mi confianza, en ti, ni mi fe, voy a seguir, creyendo en ti, Señor, así que, nunca entremos, en esa zona, verdad, de comparar a Dios, con nosotros, no entremos, en la zona, de humanizar, a Dios, porque Dios, es divino, y Dios, es eterno, dos cosas, que nosotros, en la actualidad, no poseemos, así que, vamos a, a ponernos, en nuestro lugar, y a, modificar, nuestras perspectivas, para que, nosotros, nosotros podamos, verdad, ver, y entender, al Señor, a Dios, y sus atributos, y vamos a mirar, el primer atributo, de Dios, el número uno, que dice, Dios, es soberano, vamos a ir al primero, yo quiero que, busquen, Job 42, 2, a ver si, Marta, puede buscar ese, Linda, puede buscar, Sanos, 33, 11, y, Leida, Daniel, 4, 35, Dios, es soberano, y vemos, que Dios, gobierna, el universo, entero, sus planes, y sus propósitos, perfectos, son, siempre, y siempre, se cumplen, y nunca, pueden ser frustrados, por nadie, ni por nada, incluso, el mal, su reinado, supremo, es siempre, coherente, con la totalidad, de su carácter, divino, así, que tenemos, a un Dios, que todo, lo que, él, ha hecho, todo, lo que, él hace, y todo, lo que, él hará, siempre, será, perfecto, y siempre, se va a cumplir, Job 42, 2, lo pueden leer, por favor, sí, amén, yo conozco, que todo lo puedes, y que no hay, pensamiento, que se esconda, de él, amén, amén, así, que, sabemos, que Dios, todo lo puede, y que no hay, pensamiento, que se esconda, de él, cuál es la cualidad, que, describiría, eso, de él, omnisciente, amén, vamos a estudiar, esa, salmos, linda, 11, el consejo, de Jehová, permanecerá, para siempre, los pensamientos, de su corazón, por todas, las generaciones, amén, y entonces, ahí vemos, que el consejo de Dios, y su pensamiento, van a permanecer, para siempre, y para siempre, y por todas las generaciones, Daniel 4, 35, todos los habitantes, de la tierra, son considerados, como nada, y él hace, según su voluntad, en el ejército, del cielo, y en los habitantes, de la tierra, y no hay, quien detenga su mano, y le diga, que haces, amén, quien tiene el poder, y la autoridad, para decirle a Dios, que tú haces, o para allá, nobody, nadie, ni satán pudo, que quiso revolcarse allá, se puso rebelde, en los cielos, y, boot it, out the door, nobody, como Dios, Dios es soberano, Dios es quien reina, y gobierna, todo el universo, nobody else, but him, so remember that, Dios es santo, éxodo 15, 11, Leida, éxodo 15, 11, Isaías linda, vamos en segundo, Isaac, Dios es santo, y manda apocalipsis, Dios, no es como su creación, él es totalmente diferente, qué pasa con la creación, qué pasa con nosotros, somos, perfectos, somos imperfectos, amén, él es totalmente diferente, no es igual a nadie, ni a ninguna cosa creada, nada, nada, ni nadie, es como él, él le gusta la santidad, vamos por ahí, Leida, éxodo 15, 11, dice, quien como tú, oh Jehová, entre los dioses, quien como tú, magnífico en santidad, terrible, maravillosa, asaña, hacedor de prodigios, amén, quien como tú, Jehová entre los dioses, quien como tú, Jehová entre los dioses, y como tú, magnífico en santidad, terrible, en lores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas, nuestro Dios, un Dios santo, magnífico, terrible, en maravillosas hazañas, nuestro Dios, un Dios recto, en sus cosas, ustedes saben de historias, ¿verdad? que hemos leído, en el viejo testamento, donde Dios, dio una instrucción, y un mandato, y no, se siguieron las instrucciones, y las consecuencias, que hubieron, personas que hacían lo malo, y el Señor, los quitó, eso lo vimos, más sin embargo, vimos otros, que no hicieron lo correcto, pero Dios tuvo misericordia, tendré misericordia, de los que tengan misericordia, amén, dale por ahí linda, Isaías 6.3, mira mamita, está aquí, está aquí, 6.3, de nuevo, y el uno al otro, daba voces, diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra, está llena de su gloria, amén, gloria a Jesús, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra, está llena, de su gloria, ese es nuestro Dios, y saben que, así mismo, vamos a estar nosotros, cuando estemos allá arriba, en los cielos, eso va a ser, de gloria, en gloria, adorando su nombre, santo, 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 praise the Lord, y los cuatro seres vivientes, tenían cada uno, seis alas, y alrededor, y por dentro, estaban llenos de ojos, y no cesaban, día y noche, de decir, santo, 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 es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir, gloria a Jesús, aleluya, yo recuerdo, cuando yo de niña, una hermana, que se levantó, en la manifestación, del espíritu, y ella hablaba, yo soy santo, 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 y quiero santidad, Dios quiere, que nosotros, seamos santos, no somos perfectos, pero nuestra vida, debe de vivir, a esa altura, de nosotros, querer ser santos, ante su presencia, que nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras costumbres, nuestros actos, que todo lo que hagamos, sea a la luz, de esa santidad, de Dios, la restituya, en nuestra vida, eso es lo que Dios, está pidiendo de nosotros, porque Él, es santo, y habíamos hablado, en la semana, de cuando, este, Josué, estuvo, ante la presencia, de Dios, que se tuvo, que quitar la sandalia, para que sus pies, pudieran tocar, el suelo, se tuvo que quitar, su sandalia, porque estaba, hasta la presencia, de Dios, y hablamos, que estuvimos aprendiendo, eso en el fin de semana, ¿verdad? Con la campaña, que estuvimos, con el pastor, Jaime Galarza, que la sandalia, era símbolo, de, que cubría, que no te permite, tocar, y hacer esa conexión, y así mismo, Dios quiere, que nosotros, nos conectemos, que nos quitemos, todo, lo que nos esté, paralizando, bloqueando, doblando nuestra vista, para nosotros, poder, conectarnos con Dios, poder, acercarnos a Dios, para poder, percibir, ¿verdad? su santidad, para poder, recibir su presencia, y poder, estar cerca de él, así que, eso es algo, muy hermoso, la santidad, es algo que Dios, lo que es la santidad, y la obediencia, wow, es ahí, sí, en eso, nosotros podemos ser, como Dios, en la santidad, gloria a Jesús, vamos al próximo, Dios es grande, Dios, a Dios, no lo podemos comparar, con nada, porque, Dios es tan, tan grande, que nuestra mente, lo puede imaginar, nosotros, con las palabras, que sabemos, verdad, como humanos, sabemos que, grande, grandioso, tenemos palabras, para describir, pero, ni eso, hace justicia, lo grande, que es, nuestro Dios, Él es poderoso, majestuoso, glorioso, aleluya, vamos a leer, de tu oronomio, 3, 24, leída, Señor Jehová, tú has comenzado, a mostrar a tu siervo, tu grandeza, y tu mano poderosa, porque, que Dios, hay en el cielo, ni en la tierra, que haga obras, y proezas, como las tuyas, amén, linda, por ahí, con el, ¿quién tiene Job? y después Salmo, Dios, ¿qué le dices? Dale, Marta, ¿quiere, buscarte Salmo 104, 1? Sí, no te hice, bendice alma mía, Jehová, Jehová, Dios mío, mucho te has, engrandecido, te has vestido, de gloria, y de magnífica, gloria, Jesús, aleluya, esa es una alabanza, y una adoración, ustedes, yo no sé si ustedes usan los Salmos, cuando están, se van a postrar, velante, la presencia del Señor, para orar, pero qué lindo poder, esas mismas palabras, verbalizar serás el Señor, bendice alma mía, Jehová, Jehová, Dios mío, mucho te has, te has engrandecido, te has vestido de gloria, de magnificencia, cuando nosotros, sentimos la presencia de Dios, eso es sentirla sin ver, ya ustedes saben lo que nos sucede, sentimos una cosa tan y tan especial, tan fuerte, y eso es sentirlo, imagínense verlo, imagínense verlo, así que Dios es grande, alguien tiene la, Job, no te preocupes, yo lo leo, truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas, que nosotros no entendemos, eso dijo Job, o sea, Dios maravilloso, que Él hace cosas grandes, que nosotros no entendemos, por más que queramos entender, hay cosas que, simplemente hay que decir, gracias Señor, thank you Lord, that's what we can do, en un momento dado, cuando estemos allá arriba, vamos a entender muchas cosas, que hoy día no entendemos, vamos al número cuatro, Dios es justo, y lo que nos vamos preparando, que hemos ya hablado, que Dios es que, omnisciente, omnisciente, es santo, soberano, grande, y ahora vamos con gusto, en el mismo orden, si Leila puede buscar el primero, Leila el segundo, y Malta el tercero, y si lo pueden leer de ahí, pues también mejor, para que no, justo, dice Sanos 11, 7, porque Jehová es justo, y ama la justicia, y el hombre recto, mirará su rostro, amén, él es justo, dale Leila, leite el otro, en el palmo 34, porque reta la palabra de Jehová, y toda su obra, es con fidelidad, él ama justicia, y juicio, de la misericordia de Jehová, está llena la tierra, amén, Malta, haré Pepe Juan, la memoria de su nombre, en todas las generaciones, por lo cual te alabarán, los pueblos eternamente, y para siempre, te alabarán con Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, nuestro Dios es un Dios justo, y ama la justicia, nosotros tuvimos, una predicación de, una situación que sucedió, donde Dios hizo justicia, ¿se acuerdan? de Tamar, y Judá, yes, Dios, cuida a los desamparados, Dios hace justicia, aquellos que son, que tienen menos privilegios, Dios se encarga de hacer justicia, amén, y Dios es un Dios justo, y porque Dios es un Dios justo, por eso, cuando usted enfrenta una situación, donde alguien está siendo injusto con usted, pray, oren al Señor, porque este es uno de sus atributos, la justicia, y cuando venimos ante el trono, de la presencia de él, nosotros le aclamamos, Dios hará justicia a su favor, Dios es inmutable, vamos al cinco, inmutable, ¿qué quiere decir inmutable? never changing, never changing, es igual, es consistente, immutable, I-M-M-U-T-A-B-L-E, su carácter, no ha cambiado, él sigue siendo el mismo Dios, que fue ayer, que es hoy, y que será mañana, el mismo Dios, él no cambia, él no es como nosotros, que un día, nosotros estamos contentos, y otro día tenemos la moroña apagada, un día estamos contentos, y otro día no hay, quien nos beba el caldo, es una cosa, y hay veces que, pues, que no nos explicamos por qué, hay unos días que estamos contentos, y otros días que estamos frustrados, tú sabes, y entonces, un día, somos, defendemos ciertas cosas, y otros días, pues, we don't care anymore, no nos importa, como que, pero gracias, gracias Señor, porque tú no eres así, gracias Señor, gracias Señor, porque él no es así, porque él, es un Dios fiel, él es justo, él nos ama, y, es inmutable, el mismo, siempre ayer, hoy, y mañana, vamos a ver los versos por ahí, Malaquías 3.6, y puedo añadir uno más, si, puedes añadir uno más, Malaquías 3.6, dice, porque yo, Jehová, no cambie, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, y tengo Santiago 1.17, que dice, toda buena ládiva, y todo don perfecto, desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual, no hay mudanza, ni sombra, de variación, amen, praise the Lord, yes, Danielina, dale el segundo, hebreos, hebreos, hebreos 13.8, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, y por los siglos, amén, amén, praise the Lord, ok, Marta, dale en el medio, hebreos 1, y tú, oh Señor, en el principio, fundaste la tierra, y los cielos, son obra de tus manos, ellos perecerán, más tú permaneces, y todos ellos, se envejecerán, como una vestidura, y como un vestido, los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años, no cambiaron, no acabaron, no acabaron, muy bien, ok, gloria a Jesús, vamos ahora, a los atributos, que son, tres seguiditos, vamos por aquí, espérate, Dios es santo, soberano, si ya lo tenemos, grande, inmutable, Dios es omnipotente, omnipotent, omnipotent, eso suena como que galaxio, ¿verdad? Omni, omnipotente, todo poder, nada que Dios hace, está fuera de su poderoso poder, y habilidad, en todo lo puede, no hay nada imposible para él, que bueno eso es para nosotros, ¿verdad? Así que cuando nos presentamos a él, que tenemos las situaciones, que enfrentamos los problemas, hay veces personas, oh my gosh, yes, personas que han entrado en procesos, ¿verdad? Procesos legales, que uno ve que todo está como que en contra, en contra, en contra, pero como le servimos un Dios que es todopoderoso, cuando están en la situación, ahí el Señor viene y empieza a cambiar, a cambiar mentalidades, a cambiar el proceso, a darle ceguera, porque Dios sabe hacer eso, Dios le sabe dar ceguera a la gente, para que no vean ciertas cosas, para que sigan por ahí, y no te hagan daño, o no, no, este vayan a rule something against you, ¿verdad? Dios hace todo eso, Dios le da ceguera a la gente, los pone soldos, los tulva, gaguean, cuántas cosas no hace Dios, ese es el Dios que nosotros le servimos, a un Dios omnipotente, amén, vamos a leer por ahí, Josué, para que todos los pueblos de la tierra, conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios, todos los días, amén, gloria a Jesús, la mano de Jehová es poderosa, vamos con Salmos, Jehová en las alturas, es más poderoso, que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias hongas del mar, y qué poderoso es eso, saber, ¿verdad? Que todo está bajo su dominio, miren lo que pasó, en los israelitas, cuando fueron a cruzar el mar rojo, ustedes se imaginan, haber estado allí, lo impactante que es ver, esas aguas alineaditas así, subiendo, y como que, las olas, a lo mejor pasando, ¿verdad? Como si fuera un cristal, y me imagino a ellos así, mirándola y, wow, I think I would have been so scared. De hecho, hay un documental, donde se encontraron, piezas, ruedas, de los carruajes de ellos, o sea, hay cosas en el mar, que dan testimonio, de que la cosa es verdad. Yes, amén. Así que, ese es el Dios que les servimos, cuando ustedes tengan su situación, ya saben, recuerden, que les servimos un Dios omnipotente. Vamos al próximo, porque después de estos tres, cerramos shop para esta noche, y lo seguimos después. Dale. Oh, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No. Que te resuenen esas palabras en tu mente. No hay nada difícil para él. Nothing. Nothing, nothing. Praise the Lord. ¡Habrá algo que sea difícil para él. ¡Habrá algo que sea difícil para él, mis hermanas, mi hermano! ¡Habrá algo que sea difícil para mí. ¡Habrá lo que sea difícil para él, mis hermanas, mi hermano! Porque él es tu Dios. nada escapa de su conocimiento salmo 139 y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos pensamientos has escudriñado mi añadar y mi esposo y todos mis caminos te son conocidos ok, I'll read it from there oh papa, thank you pues aún no está la palabra en mi lengua y es aquí oh Jehová que ya tú las sabes todas detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es no lo puedo comprender o sea que nos enseña esto don't come to pray to God and say oh God I did this because this and this and that it ain't gonna work cuando venimos ante la presencia del Señor vamos a decirle Señor es rey Señor sé que lo que dice no está bien Señor esto es lo que yo realmente pienso a los hermanos en la iglesia le estoy diciendo tal cosa pero realmente así es como yo me siento así es lo que yo pienso y el Señor hay que venir ante la presencia del transparente porque el todo lo sabe él te conoce a ti más de lo que tú te conoces a ti misma porque hoy yo puedo decir que a mí me gustan los chicos rubios y después de aquí a tres meses me gustan un peli negro y hello that's how we are cambiamos pensamos que nos gusta una cosa y después cuando tenemos esa cosa después nos damos cuenta que nos gusta tanto pero Dios yes no somos conformes y a veces que nos dejamos llevar por las cosas que observamos verdad las modas etcétera whatever todo lo que nos persuade a nosotros como seres humanos pero ese Dios todopoderoso te conoce a ti mejor de lo que tú te conoces y por eso a veces se nos hace difícil aceptar las cosas hay veces que le pedimos al Señor por cosas que Dios sabe que no te conviene entonces cuando Dios no contesta nos frustramos con Él y pensamos que Él no está escuchando y no es eso amada es que no te conviene tú piensas que tú quieres eso pero no te conviene así que por eso es muy importante que cuando le pedimos al Señor que hay que pedir si es tu voluntad si es tu voluntad Señor yo quiero esto pero solo si es tu voluntad que difícil es yo los otros días le di gracias al Señor porque yo antes era como que como decimos cañonera yo quiero esto pero ahora ya estoy ya el Señor me tiene dos majitas tú te acuerdas linda venga Señor si es tu voluntad y si no es tu voluntad me voy a quedar igual de tranquila y tenemos que llegar a ser así con el Señor amén en Proverbios 521 dice pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre examina cada senda que toma Él sabe nuestras motivaciones Él sabe de nuestras acciones porque qué es lo que nos está motivando a hacerlo porque podemos frente a otras personas hacer cosas como ah nadie está haciendo esto porque yo quiero ayudar o lo que sea pero Dios sabe tus motivaciones porque tú lo estás haciendo so be careful be careful alright Dios es omnipresente vamos al número 8 al número 8 y con este terminamos omnipresente Él está presente en todo lugar en todo tiempo simultáneamente that's God amen that's God yes aleluya y sé que si estamos en nuestra casa Él está allí ahora mismo Branton está en mi casa y yo sé que Dios está con Él y Dios está aquí conmigo amén amén así que ese es nuestro Dios Él está en todo lugar y qué bueno es verdad porque antes en los tiempos de los verdad del del viejo testamento las personas para venir y ofrecer sacrificio y pedir perdón whatever tenía que ser a través de otra persona pero cuando vino Jesús y entregó su vida por nosotros ese velo se rompió y nosotros tenemos acceso al trono de Dios amén podemos tirarnos en cualquier sitio como dijo Leida cuando empezó donde quiera que tú quieras orar estés en una esquina en el baño en un sitio que te estés midiendo ropa y ahí con la cortinita cerrada te dio como orar al Señor tú vas a estar ante la presencia de Él en todo momento y tenemos acceso a ese trono de la gracia gracias 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 así que salmos 46 uno quien no quiere leer Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones amén no importa donde estemos en qué lugar en qué sitio en qué momento sean las 3 de la mañana He's on call 24 horas a day amén that's our Lord así que clama clama como el himno clama si Satan quiere atacarte orar si el mal quiere agarrarte clama que yo te responderé te enseñaré cosas grandes que tú no conoces si clamas si clamas si clamas a mí salmo 139 quien lo quiere leer a dónde me iré de tu presencia de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia si subiere a los cielos allí estás tú y si en el seol hiciera mi estrado he aquí allí tú estás si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar aún allí me guiarás tu mano y me hacía tu fiesta amén así que no podemos huir de la presencia del Señor en todo tiempo Él está ahí pendiente supervisando mirando observando por eso es que nosotros los hijos cuando somos más jóvenes podemos salir de las casas y sabemos que papi y mami no quieren que hagamos ciertas cosas y nosotros que bueno papi y mami no están aquí yo voy a hacer esto y voy a hacer lo que me da la gana pero ¿sabes qué? Dios es omnipresente mami y mami no estarían ahí pero ¿quién está ahí? Dios He's watching por eso que yo a los hijos yo le digo yo te enseñé cuando tú estés en la escuela you're on your own because I might not be there but God is there watching así que Él va a ver si tú estás haciendo esto si tú estás haciendo lo correcto tomando buenas decisiones permitiendo personas que te rodeen si esas personas son buenas y si no son buenas tú tienes el control de eso así que Dios está en todos los lugares no podemos huir y no nos podemos esconder ¿amén? y entonces voy a listar unas cuantas más no vamos a ir a los versos pero sabemos que Dios es eterno Él ha sido es y siempre será Dios es incomprensible porque Dios no piensa como nosotros Dios no actúa como nosotros y ahí van a ver como hablamos muchas cosas que Dios va a hacer que nunca vamos a comprender Dios es fiel y esa fidelidad es porque Él desde el día uno Él nos amó y aunque nosotros hemos sido desobedientes Él nos amó Él nos ama y nos amará ahí está su fidelidad Dios es amoroso Él es un Dios amoroso por eso es que el amor de Dios es tan especial que como dice 1 Corinto 13 que el amor todo cubre cubre toda falta ese es el amor puro el amor genuino y por eso que nosotros tenemos tanto para aprender porque nosotros que como humanos que somos cuando alguien nos pisa un callo o cualquier cosita ya o sea tantas cosas que hacemos y tenemos que aprender y como que revisar y repasar y pedirle al Señor que nos ayude a amar y a que ese amor hacia el prójimo nos ayude a cubrir su falta a decir mira Él es así lo más que podemos hacer es darle retroalimentación darle fin para ¿verdad? para que las personas para ayudar a que mejoren pero si siguen como son we can't do anything orar por ellos y que el Señor los cambie pero a nosotros nos toca amarlos Dios es misericordioso y la misericordia de Dios la estamos viviendo día a día porque nada más el pensar en cómo está la humanidad y que Dios sigue esperando para que el Evangelio se siga distribuyendo y que todo oído escuche y se rinda hasta los pies de Cristo wow a mí como está la humanidad ahora mismo degradada ¿verdad? tantas cosas que uno ve my goodness pero Dios es un Dios misericordioso Dios nos extiende su gracia su perdón su amor Dios nos perdona lo ofendemos le fallamos pero cuando venimos ante la misericordia ante la presencia de él le tiene misericordia y nos perdona y Dios es bueno Dios es bueno la bondad de él es enorme más allá de la capacidad que los carmen te puedan pensar en Salmos 31 19 dice cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres Dios es bueno Dios tiene paciencia Dios muestra ira porque también ha mostrado su ira y nos corrige Dios es un Dios celoso él quiere que nosotros lo amemos a él y solo a él y que no permitamos que nuestros corazones se muevan y se atraigan por otras cosas que él sea el centro de nuestra vida Dios es un Dios justo es sabio Dios es verdad él es nuestro juez nuestro creador y Dios es el gran yo soy amén 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 así que que hermoso es saber la esencia de nuestro Dios esas son las cosas que yo quiero que ustedes se lleven con ustedes hoy y todo persona que nos esté escuchando por los medios ¿verdad? sociales Dios es un Dios bueno Dios es un Dios especial y tiene tantas cualidades hermosas que cuando lo conocemos nos damos la oportunidad de conocerlo de amarlo de experimentar la misericordia de él y su cuidado entonces entendemos por qué es importante hacer los sacrificios que hacemos en esta vida para honrarlo a él amén que el amor nos lleve a nosotros a querer obedecerlo amén que el amor de Dios en nuestros corazones nos lleve a querer hacer ese sacrificio y que ese sacrificio sea voluntario y que lo hagamos con gozo sabiendo que nuestro tiempo aquí en la tierra es limitado y que todo lo que hacemos aquí es para él amontonando riquezas en el cielo gloria al Señor vamos a dar un aplauso a nuestro Dios vamos a orar para despedirnos en esta noche no sé si alguien tiene alguna petición por el coronavirus que ponga su mano eso es así gloria a Jesús Padre Celestial te da un gracia en esta hermosa noche Dios mío gracias Jehová por la palabra Señor gracias Padre Santo por todo lo que hemos repasado en esta noche Señor de tus atributos de tus cualidades de la esencia tuya Señor porque cuando aprendemos o somos recordados Padre de quien tú eres Señor eso nos llena de gozo de alegría Señor nos motiva Padre Santo a entregarnos más a ti Señor amado porque tú eres merecedor de toda alabanza Señor tú eres merecedor Padre Santo de que nosotros Padre hagamos el sacrificio que tengamos que hacer para comprometernos contigo Señor que nuestras vidas sean un servicio y una adoración ante tu presencia Padre que sea una entrega total un compromiso una consagración Señor amado Padre que tú seas el centro de nuestras vidas Jehová y que podamos aprender de ti Señor en esas cualidades hermosas y que cada día sea un día de ganancia para nosotros que cada día sea un día de más compromiso de más llenura tuya Padre Santo que busquemos Jehová de tu presencia Señor que busquemos en tu palabra Padre para educarnos Señor para llenarnos de sabiduría Padre Santo Jehová que son las herramientas que tú nos has dado Señor para llenar nuestra vida Padre de presencia tuya palabra tuya Padre porque en tu palabra hay poder Señor amado así que yo te pido Jehová que tú nos ayudes Señor a que querramos cada día Padre acercarnos más a ti Señor haz la obra Señor de convicción a través del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones en cada corazón de cada persona que nos va a escuchar este mensaje Señor y que seas tú y sólo tu poder Jehová obrando a través de tu palabra Señor que sabemos que no regresa atrás vacía y que penetra hasta lo más profundo Señor de los corazones Jehová hasta lo más profundo Señor ese es el poder que tú tienes Jehová ese es el poder de tu palabra Señor el poder transformador Jehová que sólo tú tienes Padre Santo así que te pedimos Señor que tú nos uses Padre Jehová con esos propósitos Señor te damos gracias Jehová por todo lo que hacemos Señor por ti y para ti Jehová sabiendo Señor que tú te vas a glorificar en todo esto Padre gracias Señor te amamos Jehová en el nombre de Jesús Amén Amén por Jesús Cristo te entronamos te adoramos a ti estamos allí ante tu presidencia tu nombre saltado por siempre será establece tu trono en medio de nuestra alabanza establece tu trono en medio de nuestra alabanza establece tu trono en medio de nuestra alabanza en Jesús con tu Cristo Cristo entronamos te adoramos a ti ante tu presidencia un nombre de tu presidencia por siempre serán establece tu trono en medio de nuestra alabanza establece tu trono en medio de nuestra alabanza establece tu trono en medio de nuestra alabanza Jesús Jesús toma tu lugar Cristo te entronamos te adoramos a ti estamos aquí ante tu presidencia de nuestra alabanza como lo destacado por siempre será esta vez tu trono en medio de nuestra alabanza esta vez tu trono en medio de nuestra alabanza esta vez tu trono en medio de nuestra alabanza Jesús toma tu lugar en Jesús toma tu lugar en Jesús toma tu lugar aleluya aleluya para con el favor de Dios que Jehová le bendiga y le guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz bendiciones paz 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 Gracias.